El que ya esté con vosotros y con Alfredo Ruiz Plaza es un auténtico regalo. Os voy a explicar por qué. En el año 95, después de haber trabajado en un par de pequeñas compañías, empiezo a trabajar en Transportes Elguera como director comercial. Y me contrata Alfredo Ruiz Plaza, que era el director financiero. Y lo que ha sido, en cualquier caso, una historia preciosa de una buena amistad, los primeros dos años fueron muy complejos. Porque la compañía era muy financiera, yo, evidentemente, era muy comercial y casi todas las tortas me las llevé yo. Yo dejé la compañía muy poco después, por diferentes razones, y Alfredo y yo hemos seguido siendo muy buenos amigos. Muy buenos o buenísimos. Yo le considero un hermano profesional. Lo cual, para mí, es una auténtica alegría estar con todos vosotros y con Alfredo, entrevistándola, además, en un momento muy bonito de su vida. Luego os explicaré por qué. Alfredo, además, ha trabajado en Herth, Herth List y Herth Rent, y en los últimos cinco años de su vida ha estado dirigiendo a Compass Group, a Grupo Compass, en los mercados de España, de Portugal y de Italia, con unas ventas de aproximadamente 650 millones de euros y dirigiendo a 27.000 personas. Esto es, Alfredo, muchas gracias. Nada. Y tenemos, voy a comentarlo al principio porque al final se me va a olvidar. Tenemos, además, otra gran discrepancia. Él es un gran seguidor del Atlético y yo soy un ex-madridista hasta que, por lo menos, se vaya a Florentino Pérez del Madrid. Pero, dicho eso, vamos con las preguntas. La primera pregunta tiene tinte personal, Alfredo. ¿Cómo se llega a una posición de tanta responsabilidad y tanta trascendencia como esta a los 54 años? Y antes que contestes, debo decir que acaba de ser nombrado hace 15 días miembro de la Comisión Ejecutiva del Grupo Compass a nivel mundial y se va a dirigir con fecha 1 de enero a las operaciones de Compass en Sudamérica. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Y tengo que decir que he estado un ratito escuchando y hay ponencias magníficas. Lo primero es dar las gracias a la organización. Aquí se aprende. Yo hoy he aprendido cosas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es siempre estar aprendiendo. Fundamental. El día que crees que no aprendes, estás muerto. Segundo, bueno, que la inspiración nos pide trabajando. Esto de la inspiración está muy bien, pero el trabajo, todos los días, continuado. Y cuando crees que lo haces bien, es el momento de volver a empezar a hacerlo bien. Bueno, rodearte de gente maravillosa, gente que realmente quiere hacer crecer tu organización. Y por último, en el caso de Compass y quizá de mis experiencias profesionales anteriores, pongamos al consumidor, en nuestro caso al comensal, en el centro de la acción. Todo debe ocurrir a través de él. Este es un foro de ventas y marketing, hay que vender todos los días. No hay más secreto. Bueno, lo de la Leti creo que también ayuda un poco. Compass factura 24.000 millones de euros, gana 1.200, crecéis a tasas del 4% de forma recurrente. Empleáis a medio millón 550.000 personas en el mundo entero. Un poco más, un poco más. ¿Qué sensaciones se dan cuando se trabaja en una compañía de estas y vas creciendo en la pirámide? Bueno, vamos a ver, nosotros somos un operador global. Yo tendría que decir que seguramente muchos de los nombres que están en esta sala para nosotros son nombres muy afectuosos porque son nuestros clientes y seguro muchos de ellos sois nuestros consumidores. Lo primero es un sentimiento de responsabilidad. Trabajas con mucha gente para mucha gente. Eso para empezar. Segundo, bueno, 600.000 personas son mucha gente. Tenemos que tener una cultura corporativa muy fuerte como la tenemos. Y al mismo tiempo unos valores públicos. Cotizamos en la Bolsa de Londres. Free Flow 100%. 50% del consejo es independiente. Es decir, unos atributos que como nuestra marca es reconocida. Esto nos ayuda. Y algunas otras cosas, ¿no? Como no están en sitios donde no debemos estar. ¿Cuál es el origen de Compass? Bueno, nuestra compañía, de nuevo, el mundo se escribe así, ¿no? Nuestra compañía nació en los últimos años 80. Fue un spin-off de una compañía llamada GrandMet. Que de hecho es el origen de otra compañía donde hoy esta mañana había alguno de los ponentes que es Diagio. La gran compañía, por cierto. Ahí nació, creció a nivel internacional. Y tengo que decir que en aquel momento yo trabajaba en otra división de GrandMet. Nada que ver con Compass. Bueno, el mundo se escribe así, ¿no? Este ha sido el origen. ¿En cuántos países operáis? ¿Y cómo os dividís? ¿Cuál es vuestra estructura interna? ¿Vuestra estructura de país? Vamos a ver, nosotros somos una compañía que nos dedicamos a la restauración social. Por lo tanto, estamos en aquellos mercados donde la restauración social tiene un desarrollo importante, una masa crítica. Y, por supuesto, se cumple una serie de valores en cuanto a higiene, etc. Hoy estamos en 50 países. Llegamos a estar en 100 países. Yo no estaba en aquel momento en el grupo y el grupo decidió, y a mí me parece que fue una decisión magnífica, marcharnos de muchos países donde no debíamos estar. Bueno, nosotros no estamos en Venezuela. No sabemos estar ahí. Tampoco en Grecia, por cierto. Estamos en países donde sabemos operar y nos gusta operar. Si todos vinculamos número de restaurantes con McDonald's, veremos que podría ser considerado el mayor restaurante del mundo, con 34.000 locales, o Starbucks, o cualquiera que os imaginéis. Sin embargo, Compass tiene 50.000. ¿Cómo crecéis el número de restaurantes estos años? ¿Cuántos incorporáis a vuestra cadena de valor? Bueno, lo primero, mucha responsabilidad. Nosotros cada día participamos en la alimentación de algo más de 30 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, responsabilidad, mucha claridad, mucha transparencia. Y, efectivamente, estamos en 50.000 emplazamientos de clientes. Nuestros valores son conocidos. El consumidor. Nosotros somos una compañía que comercializa B2B, pero ejecuta B2C. Por lo tanto, tenemos que entender los parámetros. Hoy se han dicho cosas muy interesantes a lo largo del día de las tendencias de B2C, pero yo creo que no se puede olvidar, y este es un foro de ventas, no se puede olvidar el B2B. Hay que vender todos los días. Bien, no hacemos nada mágico. Estamos muy cerca de nuestros clientes. Trabajamos mucho con nuestros consumisoles. Conocemos mucho las diferentes generaciones, los millennials, la generación X, la generación Z. Es decir, ahí estamos. Eso es lo que hacemos cada día. Este es un foro de marketing y ventas. Ya. Con respecto a las marcas, ¿cómo adaptáis vuestro portfolio de marcas a los países en los que operáis? ¿Creáis marcas en aquellos países a los que vais? ¿Utilizáis marcas actuales? ¿Qué tipo de política seguís con las marcas? Dependiendo de qué países, dependiendo de qué audiencias, háblanos un poco, por favor. Esta es una pregunta importante y que tiene, en nuestro caso, una respuesta singular. Hay otros operadores en el mercado que tienen otro tipo de respuestas. Nosotros, primero, tenemos algo más de 100 marcas en el mercado. De hecho, en España, la marca más reconocida es Eurest, más que Compass, seguramente. Me diré, es para el mundo de la salud. Nosotros, primero, identificamos los perfiles de uso y de consumidor y, por lo tanto, aplicamos marcas que tienen atributos singulares a ese colectivo, a ese sector o a ese país. Tenemos marcas transnacionales, como es Scolares, que es la marca más reconocida en el mundo educativo en el sur de Europa. Pero también tenemos marcas muy geográficamente localizadas, como Restaurant Associated, que es el icono en Nueva York. El 75% de los rascacielos que están en Nueva York tenemos el orgullo de estar ahí, en la restauración social, y Restaurant Associated es la marca líder. Por lo tanto, hay que tener flexibilidad. De nuevo, el consumidor en el centro. Hay que trabajar para nuestro consumidor. ¿Cuándo decide Compass su estrategia internacional? ¿Cuándo decide salir del Reino Unido y por qué? Bueno, vamos a ver. Primero, nosotros, esta mañana se ha dicho algo de que la estrategia está muerta. Bueno, yo diría que la estrategia hay que evolucionarla permanentemente. La frase está, in the sake of strategy, no la practicamos nada. Nosotros somos gente de mucha acción diaria. Por lo tanto, identificamos mercados, cómo vender en esos mercados. A nosotros lo local nos enriquece. No hay que penalizar lo local. Al revés, lo diferente, yo creo que crea valor para el accionista y crea valor para nuestra proposición comercial. Por lo tanto, identificamos cómo podemos crecer en los diferentes mercados. Aplicamos, bueno, yo diría, tácticas muy claras, razonablemente transparentes y, sobre todo, siempre, lo más importante, con los mejores equipos humanos. Solo se puede trabajar en Compass si realmente te gusta la gente. Si te gusta la gente, esta es una gran compañía. Eso es lo que hacemos. Te comenté hace un par de días que te iba a hacer un par de preguntas incómodas. No muy incómodas. Las dos son seguidas. Hemos hablado de que no queréis estar en algún país determinado. Pero, realmente, ¿qué cosas pueden llegar a ocurrir cuando decís salíos de un país o no entrar en un país? Porque habéis estado en 100, ahora estáis en 50. Como la mayoría de la gente que está en este foro, ¿no? Nos pasa cosas muy normales. Ya hemos dicho que en algunos mercados no sabemos operar y es mejor no estar. Punto. Yo he de una frase mía que es decirnos relaja mucho. Y ya está. Pero luego hay mercados donde sí operamos, pero hay segmentos del mercado donde no queremos operar. Bueno, hay países donde no estamos en el mercado público, solo estamos en el mercado privado. Porque vemos de vez en cuando oscurantismos que no nos gustan. Bueno, en España alguna vez también hay algunos tics que no nos gustan en algunos mercados públicos y simplemente nos retiramos. No pasa nada. El mercado es muy grande. No hay que capturar todos los días todas las oportunidades. Hay que capturar todos los días muchas oportunidades, pero las buenas. Las buenas. Mi segunda pregunta era esa. Era preguntarte por qué problemas en el país en el que todavía estás, que es este, te has encontrado a veces en algunos concursos. Aquí, Alfredo, debo decirlo, es de las cosas más éticas que yo he visto en mi vida. Y le ha costado algún que otro no concurso el no llevarse los concursos porque viste prácticas que no eran deseables. Me gustaría que hablaras un poco de ello. Muy fácil. No tiene mérito. Primero, lo he dicho, somos una compañía que cotiza la Bolsa de Londres, free flow 100%, un valor corporativo reputacional muy alto. De vez en cuando hay oportunidades comerciales que las superficies son fantásticas, las analizamos, las estudiamos y decidimos no presentarnos. Pero lo que hemos hecho en alguna ocasión, además yo personalmente, alguna alta personalidad de alguna zona local o de una autonomía, es entregarles nuestro proyecto y decir, señores, este creemos que es un gran proyecto, pero las condiciones no son las nuestras. No vamos a operar, no nos vamos a presentar. Y no pasa nada. No pasa nada. Qué estupendo escuchar esto, ¿verdad? Más preguntas. Vuestra política de crecimiento. Ahora la fácil, ¿vale? Ahora seguimos. Vuestra política de crecimiento. Crecéis a ritmo del 4%, crecéis de forma orgánica, pero también crecéis comprando. ¿Podrías decirnos si hay alguna mejor que otra? Si depende un poco de las circunstancias locales, si depende un poco de cómo está el país en cuestión. Bueno, tú y yo nos conocimos cuando yo era financiero y tú eras magnífico director comercial de ventas y marketing. Es magnífico. Nosotros lo tenemos claro. Nuestro mayor activo es nuestra gente. Y dentro de nuestra gente, el equipo comercial nos apasiona. En este foro está mi directora comercial de España. Yo ya no ejerzo en España, pero yo me siento muy orgulloso de que Eva Odenayardí esté aquí con nosotros. Por lo tanto, primer axioma. El mejor equipo comercial marca la diferencia. Eso te permite crecer orgánicamente. A mí la palabra vegetativo no me gusta mucho. No me gusta. ¿Es suficiente crecer orgánicamente? Bueno, no siempre. De vez en cuando detectamos oportunidades muy claras de un tamaño gestionable. Y lo que hacemos es a esos empresarios que se vengan a nuestra casa común. Nosotros practicamos el concepto de casa común, donde esos magníficos empresarios traen mucha bondad en lo que hacen, nos enriquecen de nuevo, lo diferente enriquece y nos hace crecer. Pero, de nuevo, siempre, en cualquier mercado donde Compass opera, y España es un buen ejemplo, nuestro equipo comercial es nuestra primera bandera. Y así va a ser. Perfecto. Lo digo yo que soy de origen financiero. Bueno, el mercado de la restauración absoluto son 568.000 millones de euros. El de la restauración social son 280.000. Vosotros facturáis 24.000. ¿Tenéis algún objetivo para conseguir X cuota de mercado en X años? O sencillamente vosotros practicáis vais a cifras que no son tan absolutas? Porque a veces dices, una cuota de mercado del 8% es igual que el del 7% o el del 8%. Pero, ¿hasta dónde queréis crecer? Bueno, el pasado martes hemos presentado nuestros resultados a nivel mundial. Está en la página web, se pueden consultar. Y el mensaje que nuestro CEO ha mandado es, creemos que somos muy pequeños. Da igual que tengamos un operador más grande y que tengamos una cuota de mercado que otros consideran importante. Personalmente yo no lo creo. Creo que somos muy junior, somos muy pequeños. El mercado está ahí y es nuestra obligación ir a por el mercado. Por eso tenemos que dotarnos de instrumentos. Y uno de ellos, insisto, este es un for the fantasy marketing, es un gran equipo comercial. Ojo, eso no significa crecer a lo loco. Hay que crecer en aquello que conoces. Hay que tener una venta estructurada. Pero, de nuevo, nosotros creemos que somos muy pequeños para lo que el mercado nos ofrece. Cuando vais a comer a 30, 35 millones de personas al día, que son aproximadamente 11.000 millones de personas al año, ¿cuáles son los controles sanitarios pre-comida, post-comida? ¿Deben ser? Bueno, de nuevo, nuestros valores solo se sustentan en que nuestros actos hablan por nosotros. En España cada día participamos en la alimentación de unas 350.000 personas, aproximadamente. En el año pasado hemos tenido en todo un año 12 incidentes sanitarios. Bueno, esos incidentes sanitarios llegaron a la mesa del director general, que en este caso era yo, pero eso sí es relevante. En dos horas, ¿desde qué ocurrieron? Se analizaron, por supuesto, siempre con transparencia con nuestro cliente. Nosotros tenemos trazabilidad asegurada dos horas cualquier producto que consumimos en el mercado español. Permanentemente estamos en contacto con, en este caso, el gobierno español, pero con los demás gobiernos. Por eso no podemos operar en muchos sitios, porque este diálogo a lo mejor no se puede tener. Bueno, nosotros somos así, pero esto no tiene magia. Esto es lo que nuestros clientes y nuestros consumidores necesitan. No tiene magia ser así, es lo que hay. Muy bien. Pero última pregunta, Alfredo. ¿Cómo os está afectando la transformación digital de vuestros clientes? Pues, bueno, yo antes he dicho, cuando tú me has dicho cómo ha sido posible tener el orgullo de estar en el Comité Ejecutivo de Compass a nivel mundial, ¿no? Que la inspiración nos pide trabajando. Vamos a ver. Nosotros creemos que vamos, estamos trabajando en el mundo digital. Ojo, nosotros producimos alimentación y la satisfacción de nuestros consumidores se mide porque cada día nos felicitan porque, y alguien ha dicho esta mañana que había dos condiciones que tenían que darse en un producto, aquí yo diría que es olfato, tacto, gusto, es decir, la comida te tiene que gustar y tienes que disfrutar. Tiene que ser una comida agradable. Por lo tanto, si a eso le ponemos un entorno donde el consumidor tiene la facilidad de acceder a mucha información, proteínica, de vitaminas, de elegir, si además de eso estamos, como hemos desarrollado vínculos con nuestros clientes, que eliminen la burocracia, ya no hay tiempo para papel. Por cierto, es muy caro. Bien, estamos en esto. Seguramente no somos los mejores, pero trabajamos muy duro en ello. Nosotros siempre intentamos hacerlo muy bien. Cada día, sin magia, pero con trabajo constante. Y aunque nos vamos a ver dentro de un segundo, última pregunta. ¿Qué consejos darías o nos darías a todos nosotros para todos aquellos que estén en el proceso de internacionalizar su empresa en estos momentos? Bueno, el otro día hablando contigo y con alguna persona de la PD, construimos diez reflexiones que creo que van a salir por ahí. Yo enfatizo dos, quizá tres. La primera, lo diferente realza. Lo que no es como tú, te enriquece. Pero eso sí, sé consciente de los marcos regulatorios y operativos donde vas a estar. Segundo, bueno, yo creo que nuestros equipos tienen que tener ADN internacional. No viajar. Aquí no se trata de viajar. Se trata de operar en mercados que pueden ser diferentes a los nuestros, pero que deben ser nuestros mercados. Y el tercero. Bueno, yo tendría un enorme respeto a lo local. Aquello que en aquella zona es importante. Cuando tú quieres comercializar como hacemos nosotros cada día en 50 países, tenemos que entender, y es una obligación, no es una opción, la cultura de esos 50 países. Y, por cierto, disfrutarla. Y disfrutarla para el bien de nuestros clientes, nuestros consumidores y nuestro crecimiento. No hay otra forma de ser. Esto es así.